Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estamos ya a lunes, estamos a lunes 20 de enero, le agradezco que nos continúe acompañando, arrancamos ya este espacio, lo conoce, al punto voz ciudadana y luego como siempre recordándole los teléfonos de contacto que tiene para comunicarse con nosotros, 492-202-4685 o marcando al 9242-947 si prefiere también estamos en Facebook, además transmitiendo en vivo y ahí nos puede dejar sus comentarios en la transmisión, nos encuentra como la Super G 94.7 FM, ya lo saben, vamos a estar esperando sus mensajes y de momento vamos a conocer los titulares de esta tarde. Se realizan simulacros en Zacatecas como parte de las actividades nacionales en materia de protección civil. Comienza el proceso para rescindir el contrato a la empresa Trash, encargada de la recolección de basura en Guadalupe. Vinculan a proceso a policía estatal por homicidio con dolo eventual en contra de un elemento de la misma corporación. Apicultores del Estado enfrentan grave crisis por la falta de lluvias. Se cae un 80% su producción. Las noticias del día. Y el día de hoy, este lunes, a nivel nacional, se llevaron a cabo una serie de simulacros, un macro simulacro en materia de protección civil en el centro del país, en la capital de México, sonaron las alertas sísmicas, todo como parte de un simulacro y aquí, en Zacatecas, también hubo espacios públicos y privados, empresas, dependencias y instalaciones de diferente tipo y escuelas, incluso que se sumaron a este macro simulacro y precisamente con esta información nos vamos a enlazar con nuestra compañera Cristina Velasco, quien estuvo en uno de ellos, que se llevó a cabo en la zona militar de Guadalupe y nos va a contar por qué, por qué se llevaron a cabo. Cristina, buenas tardes. Hola, qué tal, muy buenas tardes, Raquel, a ti a todo el auditorio, efectivamente hoy hubo macro simulacros en todo el país, el primero de tres que tendremos este año. Así es, se lleva a cabo este primer macro simulacro de los tres que mencionas, en tu caso estuviste en la zona militar de Guadalupe. Es correcto, en la 11 zona militar hoy se realizó un simulacro en el cual el incidente era un incendio, se habla de que el tiempo de reacción fue de un minuto para evacuar a todo el personal y también la capacidad de reacción por parte de las autoridades. Tienen su brigada en materia de protección civil, además de que los elementos del ejército mexicano están capacitados para atender emergencias como parte de sus labores. El día de hoy realizaron este simulacro, nos decían, no tuvo mayor novedad y tuvieron también la participación de protección civil de gobierno del Estado como parte de estos simulacros que se están realizando a nivel nacional. También aquellos visitantes de esta zona militar estuvieron participando en el mismo con el fin de también promover la cultura de la protección civil, pero no fue el único simulacro en el que se realizó el día de hoy. Prácticamente en todo el Estado, en todo el país, se realizaron diversos. Uno más de los más grandes fue en un complejo de cines en la Plaza Taona, donde más de 600 alumnos de diversas escuelas fueron evacuados de este complejo de cines para hacer conciencia de lo que se debe hacer en caso de una situación de riesgo. Pese a que Zacatecas no es zona sísmica, se decidió también realizar una serie de simulacros en la materia, ¿por qué? Por cuestiones de que algunos zacatecanos pues deciden salir de la ciudad, hay diversos puntos de la República o en el mundo donde sí se viven constantemente sismos y es importante también estar capacitados. De acuerdo a lo que ha informado Antonio Caldera Lanís, director de protección civil, jefe de bomberos, nos decía que los principales incidentes que se presentan en Zacatecas es incendio, inundaciones y también están trabajando en otra serie de casos como fuga de gas para que la población pueda saber cómo actuar en estos casos. Es el primero de estos macrosimulacros. También a la par en mayo se tiene previsto un segundo macrosimulacro a nivel nacional y obviamente el diecinueve de septiembre que es el día de protección civil en México es cuando se estaría realizando el tercero. El objetivo de estos macrosimulacros es que la ciudadanía sepa cómo evacuar, cómo actuar, salvaguardar la vida y el que también creemos nuestros propios sistemas de protección civil, nuestros plan de manejo, desde nuestro hogar, oficina y los espacios en los que normalmente convivimos. Así es, ese es el objetivo con el que se realizan estos macrosimulacros porque, Cristina, cómo andamos en protección civil en Zacatecas, si hay cultura o no, qué es lo que comenta el coordinador de protección civil. Nos ha comentado que sí empieza a crecer esta cultura. Zacatecas tiene un lugar importante en cultura de protección civil. Sin embargo, pues hay que aprenderlo todos los días, recordarlo porque no sabemos en qué momento nos pueda tocar estar en una situación de riesgo. Lo importante es saber cómo actuar, estar prevenidos. Hay situaciones, esencialmente las que tienen que ver con la naturaleza, que pues no se pueden pronosticar, avisar, pero sí podemos saber cómo actuar y resguardar la vida. Muy bien, pues muchas gracias por esta información, Cristina, y buenas tardes. Gracias, al contrario, bonita tarde a todos. Nos escuchamos a las seis. Así es, buenas tardes y ya lo sabe entonces, este fue el primer macrosimulacro de tres que se van a llevar a cabo a lo largo del año. El siguiente será en mayo y el tercero, como siempre, el 19 de septiembre. ¿Cuáles son las principales urgencias o emergencias que se atienden en Zacatecas? Si bien no son los sismos, como fue el supuesto de hoy, son incendios, inundaciones y fugas de gas. Lo más importante, al punto con Raquel Oyaquindia. Y vamos con este tema que lo traemos desde la semana pasada. Usted recordará, hace poco más de una semana, el sábado pasado, el sábado no este, sino el anterior, hubo un homicidio, una muerte al interior de las instalaciones de la Policía Estatal Preventiva. Un elemento, falleció por disparo de arma de fuego y quien detonó, digamos, el arma que acabó con la vida de este agente fue detenido. Este sábado pasado, este sí, hace un par de días, fue la audiencia de vinculación a proceso y en esta, según informan los abogados defensores, los abogados que están llevando la defensa del elemento de este policía estatal, los abogados Álvaro Ávila Fonseca y Darío Gamón Rodríguez, aseguran que, porque si bien recuerda, presentábamos dos declaraciones. Una, primero, del secretario de Seguridad Pública, la semana pasada, en la que él aseguraba, durante la ceremonia de aniversario de la corporación, del Día del Policía, aseguraba que no había habido dolo en este caso, en la muerte de este elemento, mientras que, posteriormente, al día siguiente, el fiscal general de Justicia del Estado, Francisco Murillo Ruiseco, aseguró que el Ministerio Público estaba haciendo la imputación por homicidio calificado, es decir, con un dolo, una intención implícita en el hecho. Hoy, nos informan los abogados defensores del agente que se encuentra detenido, que fue vinculado a proceso, no, en una audiencia que duró ocho horas. El juez oral penal determinó no vincular a proceso al representado de estas personas, al policía estatal, por homicidio doloso, homicidio calificado, como lo pretendía el Ministerio Público, sino que el juez determinó vincularlo por un delito de homicidio con dolo eventual. Aseguran que es muy cercano al homicidio culposo, ya que se le quita algunas agravantes, como la premeditación, alevosía y ventaja, es decir, están señalando, de acuerdo a lo considerado por el juez, que sea vinculado a proceso, ya fue vinculado a proceso por homicidio con dolo eventual, en el que no habría habido una premeditación previa a los hechos ocurridos ese sábado, al interior de las instalaciones de la policía estatal. Aseguran los abogados que se demostró, demostraron ante el juez, que su representado no tuvo la intención de matar a su compañero y por ello el proceso continuará con la investigación por el delito de homicidio con dolo eventual. Esto es lo que ocurrió en la audiencia de vinculación a proceso que tuvo lugar el sábado pasado, hace dos días, y en la que ya se queda vinculado a proceso este policía estatal por homicidio con dolo eventual y no homicidio calificado. Y también en materia de seguridad, vamos a escuchar unas declaraciones del Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas, Francisco Murillo Ruiseco sobre, seguro recuerda, las riñas que se dieron tanto a final de 2019 como en los primeros días, el 31 de diciembre y el 2 de enero de este año ya al interior del penal varonil de Cieneguillas. Habló sobre las investigaciones que se están llevando a cabo sobre estos hechos que ocurrieron. Aseguró que se están investigando tanto a los internos como al personal de custodia que se encontraba en ese momento al interior del centro penitenciario y por el momento han ubicado a dos internos que fueron los responsables directos de haber asesinado a los, a las 17 personas que estaban privadas de su libertad y que perdieron la vida en estas riñas. La investigación la lleva la unidad de investigación en homicidios. Estamos avanzando, tenemos identificados por lo menos al día de hoy a dos ya específicamente de los agresores que son internos del propio Cerezo y obviamente son PPL, personas privadas de su libertad, están internos ahí mismo, pero también ampliando las investigaciones porque pudiera resultar responsabilidad también a algunos de los custodios penitenciarios. ¿Están bajo investigación todo el personal? Todo el personal, que estaba obviamente en ese momento de guardia o de turno. ¿Presumen alguna colusión de los internos con los custodios? No pudiera yo, no quisiera adelantarme en esos términos, Alonso. Yo creo que estamos realizando una investigación amplia, no solamente a los propios internos, a las propias personas privadas de su libertad, sino también al personal que tenía la responsabilidad de resguardar la seguridad tanto externa como interna del Cerezo de Cienegichas. Esto es lo que declaraba el fiscal acerca de los avances en las investigaciones que ha habido en el caso de las riñas suscitadas al interior del penal varonil de Cieneguillas. Y continuando con información, pero cambiando de tema, vamos a hablar de los paros que comenzaron la semana pasada en materia educativa. Este lunes continuó el paro en el CESITES. Ya lo anunciaron desde el viernes pasado. El Sindicato de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Zacatecas anunció a través de un comunicado emitido el pasado viernes que continuaban en el paro de labores este lunes 20 de enero. Efectivamente, así sucedió. Se espera de los tres pagos que estaban pendientes y que exigían los integrantes de este sindicato, los trabajadores del CESITES, uno ya se hizo, pero faltan dos. Y está previsto, o el compromiso es que esta misma tarde se hagan los pagos. De no hacerse así, van a tener una reunión y el día de mañana, si hoy no les cumplen ya con los dos pagos que aún están pendientes, mañana continuarán en paro y buscarán también otro tipo de acciones para presionar a las autoridades. Esto al interior del CESITES. Y la semana pasada también hubo otro conflicto en materia educativa, pero fue en una escuela primaria, en la escuela primaria Francisco Goitia, ubicada en la capital del estado. Allí fueron los padres de familia los que se manifestaron y tomaron las instalaciones sin que hubiera clases. ¿Por qué? Porque aseguran que desde el mes de diciembre, durante las dos semanas, poquito más, que llevan de este año nuevo, de este 2020, no tienen ni luz ni agua potable al interior de las instalaciones. Vamos a escuchar a una de las manifestantes, Hilda Terra, quien nos comenta precisamente cómo han transcurrido estas semanas sin servicios tan básicos al interior de una escuela primaria. Yo les explico cuál es la situación, de que no hay agua en los baños porque no tenemos luz. El agua se almacena en unos aljibers. En los aljibers se tiene una bomba que es la que llena los tinacos de los baños. Entonces, como no hay luz, pues no tenemos la manera de cómo subir el agua a los tinacos. Jaapaz nos ha apoyado con pipas, pero ya nos dijo también Jaapaz que es un problema interno y no de la red. Y tenemos que se están echando a perder los alimentos del comedor por falta de refrigerador. Tenemos la situación del habla de medios, no hay clases, no tenemos alarma. Entonces, estamos preocupados también por todo eso que nos afecte y que se pierda todo, ¿verdad? Por falta de luz. Ya el director hizo lo propio, llevó un oficio a la Secretaría de Educación y no hemos tenido respuesta. La región también ha hablado a la presidencia municipal y no hemos tenido respuesta de nada de eso. No tenemos luz desde antes de salir de vacaciones, o sea, en diciembre. A partir del 19 de diciembre tenemos niños ya con infecciones, porque por los baños, ¿verdad? De que el agua ya se nos terminó, la que teníamos almacenada, de lo que nos ha traído las pipas. Ya se vino un señor y nos dijo que era cuestión de checar toda la instalación. Es una persona ajena que se contrató, que se buscó para que nos dijera cuál era el problema. Y ya nos dijo que hay que revisar toda la instalación completa y por eso se pide apoyo a la Secretaría. Pues que van a ver, que van a ver el problema, que en el transcurso del día de hoy van a atenderlo. Que en el transcurso del día de hoy, nos dice el jefe de región, que este día lo va a ver. Y precisamente sobre este problema, durante la protesta habló el director de esta escuela primaria, Francisco Goitia, quien es Rigoberto Torres Gómez, y aseguró que se iba a atender a la brevedad este problema. De lo contrario, se había anunciado que hoy continuaría el paro o la manifestación. No la hubo, por lo tanto, entendemos que fueron solucionados los problemas. Vamos a escuchar a Rigoberto Torres. Miren, el problema viene registrándose desde antes de salir de locaciones. Esto se registró con un cortocircuito en toda la colonia. Alrededor de 20 minutos regresa la electricidad en toda la colonia, menos en la escuela. Me parece que es uno de los servicios básicos para cualquier operación de las diferentes escuelas. Máximo en aquellas escuelas que contamos con el servicio de comedor, puesto que compramos alimentos perecederos, se compran grandes cantidades, por ejemplo, de carne, que ustedes saben que rápidamente se nos echa a perder. Entonces, es una situación que conlleva a otro tipo de problemática, que tiene que ver con infecciones en los niños, no sé, alguna enfermedad que pudieran adquirir por la mala higiene de los baños. ¿Qué le han dicho? ¿Para cuándo se solucionaría el conflicto? Hicimos la solicitud a la región, de ahí nos mandan a otros departamentos que pertenecen a la Secretaría de Educación, donde también nos traen de vuelta en vuelta. Finalmente, en el departamento de materiales donde nos hacen caso, y que estos son el enlace con la instancia correspondiente que se nos hace, que tiene que ver con la construcción de escuelas, donde ahorita ya toman cartas en el asunto, y ojalá nos puedan resolver la problemática que tenemos por la falta de estos servicios. ¿No le han dado fecha? ¿No se sabe el porqué de este no suministro de la energía? Me parece que ya es cuestión de tiempo, de esperar. Ya diagnosticaron, ya vieron cuál es la falla técnica, que tiene que ver con la falta de energía. ¿Sólo era falla técnica, no falta de pago? No, no falta de pago, puesto que nosotros no hacemos el pago, lo paga el gobierno del Estado. Pues actualmente, pues nuestras autoridades, no sé qué estén pensando, o si solamente esperan que se realice este tipo de acciones para atender este tipo de problemas que tenemos en las escuelas. Ya llegamos, antes de irnos a la pausa, a este espacio, el suyo, recuerda el teléfono en el que estamos esperando sus denuncias, 492-202-4685, o puede marcar igualmente al 9242-947 en redes sociales, también en la transmisión, la Super G, 94.7 FM. Hoy nos llegó una denuncia sobre baches, ya tenemos los baches el día de mañana, pero desde hoy las estamos recibiendo. Nos están reportando un gran bache en la calle La Marc, justo afuera de un gimnasio, en esta zona, y están solicitando su reparación. Precisamente por esta denuncia, hoy en la mañana nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento de Guadalupe para saber si a ellos les correspondía el arreglo o dependía de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, que, como ya hemos comentado aquí, desde el año pasado, durante todo el segundo semestre del año pasado, y hasta hoy todavía no ha comenzado con la reparación de los baches que se han abierto para la reparación de tuberías debido a la falta de presupuesto. El director de Giapaz, Benjamín de León Mojarro, comentaba que son más de 6.000 los baches que están pendientes por arreglarse y queríamos saber si este era uno de esos 6.000. Independientemente de eso, desde el Ayuntamiento de Guadalupe, nos confirman que ahora ya, si es de Giapaz o no, le va a corresponder, en este caso, al Ayuntamiento de Guadalupe la reparación. Preguntamos esto debido a que tienen ya un convenio con Giapaz para que los ayuntamientos sean los que se encarguen de tapar los baches de la Junta. Es decir, Giapaz va a un lugar, repara la red de drenaje, de agua potable, de alcantarillado y después tienen que ser los ayuntamientos quienes reparen ese bache. Así va a ser la dinámica a partir de este año. Preguntamos a ver si había algún programa de bacheo previsto en el Ayuntamiento de Guadalupe para ver cuándo podrían estar arreglando este bache que nos reporta la persona en particular en la calle Lamarck. Sin embargo, todavía no nos han dado una respuesta. Esperemos que a lo largo de la tarde podamos tener conocimiento de si existe algún plan definido de atención a los baches que actualmente hay en el municipio de Guadalupe. Y quiero recordar también una denuncia que nos llegó la semana pasada acerca de un problema que tenían con un taller mecánico en la colonia Francisco García. Nos decían que en la avenida Ferrocarril, sobre las vías del tren frente a la escuela Panfilonatera, había un taller que estaba ocupando con los vehículos que atiende y con su material tanto el paso de los peatones como también parte del arroyo vehicular y esto estaba provocando conflictos, problemas y peligro para quienes transitan por la zona. Igualmente, nos comunicamos con la Dirección de Seguridad Vial desde donde nos aseguraron que van a revisar el problema, cuál es este problema para que puedan ir a checarlo y entre hoy por la tarde y mañana estarían dando una respuesta. Así que a más tardar mañana espero tener ya una respuesta de tránsito sobre este tema. Continúe mandando sus denuncias. A veces es lento el actuar o la forma en la que deben hacerse las cosas después de una denuncia ya más adelante. En el siguiente corte vamos a ver también la denuncia de una tortillería en el cargadero en Jerez. Hay que seguir ciertos pasos para poder agilizar la atención. Así que regresando les doy esos detalles para que podamos obtener respuestas más rápidas. Vamos a una pausa y regresamos con más. Gracias. 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 Ayer le hablábamos de que ya el ayuntamiento de Guadalupe había procedido en contra de la empresa atrás encargada desde este año desde los primeros días de este año de la recolección de basura en el municipio una responsabilidad que hasta el momento no ha iniciado no ha iniciado según informa por problemas técnicos con el seguro de sus unidades de recolección la semana pasada y anunciaba esta multa el ayuntamiento de Guadalupe pero el alcalde Julio César Chávez aseguraba que sería hoy lunes cuando daría más detalles al respecto hubo una conferencia hoy en la mañana y para conocer qué fue lo que se dijo porque ya inició un proceso de rescisión del contrato para esta empresa vamos a enlazarnos con nuestro compañero Alonso Chávez. Alonso muy buenas tardes. ¿Qué tal Raquel? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte, saludar al auditorio de El Punto y efectivamente como ya lo anticipas hoy el presidente municipal de Guadalupe Julio César Chávez Padilla anunció que desde el pasado miércoles 15 de enero el ayuntamiento inició con el proceso de rescisión de contrato por incumplimiento a la empresa Trash debido a que debió encargarse el servicio de recolección de basura en el municipio desde el pasado 2 de enero incumplió de un seguro de segundo plazo el 9 de enero tampoco lo cumplió dijo el alcalde que le impusieron una multa de un millón 690 mil pesos que pagó valoraron el seguir imponiendo multas pero en apego al establecido en el contrato y a lo que establece la normatividad del ayuntamiento es que han decidido comenzar con la rescisión del contrato. La compañía de Durango contará así con 20 guías hábiles para ejercer su derecho de defensa o iniciar con los trabajos, de lo contrario pues llegaría el ayuntamiento al término de este plazo a aplicar ya en definitiva la cancelación del contrato. Así lo anuncia el alcalde Julio César Chávez Padilla, lo escuchamos Raquel. La pregunta es ¿semanalmente estaremos montando nosotros a la empresa? Si lo consideramos sí, sin embargo también nuestro contrato y la ley nos llevó a iniciar el proceso de rescisión del contrato con esta empresa por incumplimiento, el cual se inició la semana pasada. Y tienen ellos, por ley también hay que respetar, 20 días hábiles a partir del miércoles pasado para el poder, necesitan ellos tener su derecho de garantía, su derecho de audiencia, su derecho de defensa, todo el proceso jurídico. Si al término de la misma no han iniciado con los labores correspondientes, nosotros estaremos anunciando la decisión a seguir por parte del municipio de Guadalupe. Hoy ya tenemos el transcurso de los días correspondientes por el inicio de la decisión del contrato. Con Guadalupe nadie va a jugar durante nuestra administración y aquí tenemos la evidencia de que no existe ningún compromiso de su servidor con ninguna empresa o particular que no esté a la altura y a la garantía de prestar el servicio de calidad que los guadalupeenses merecen. Así es, auditorios y contabilizamos que a partir del 15 de enero el Ayuntamiento de Guadalupe ha iniciado el proceso para recibir el contrato a la empresa Trash por incumplimiento y se está otorgando un plazo de 20 días hábiles. Entonces, contabilizamos que a partir del 11 de febrero el Ayuntamiento estaría en condiciones de cancelar el contrato a esta empresa que tiene su beneficio fiscal en la capital de Durango. Aunque durante este tiempo que la empresa tiene para su derecho de un bien de defensa puede iniciar con los trabajos. De hacerlo, entonces, pues ya no habría motivo para recibirle el contrato. Es lo que hoy explicaba el alcalde Pulisar Chávez Padilla, quien, pues no ha sido el contrato completo que contraco con la empresa Trash y el Ayuntamiento de Guadalupe, pero lo que hoy afirmó el alcalde es que en ese momento de llegarse ha cumplido los 20 días y el Ayuntamiento valoraría. Si la empresa Trash no cumple con el servicio, pues le cancelaría en el contrato y el Ayuntamiento valoraría las opciones. Emitir una nueva convocatoria de licitación a fin de contratar a otra empresa para que ofreste el servicio de recolección de basura o el Ayuntamiento encargarse del servicio de recolección de basura que afirmó el alcalde que está hoy garantizado, pero el propósito de contratar una empresa es que sea un servicio más eficiente y de mejor calidad. Dijo, como esta empresa no ha comenzado labores, los trabajadores en servicio de limpia, que presuntamente serían despedidos por el Ayuntamiento una vez que la empresa comenzara a operar, se mantienen dentro del servicio de limpia del Ayuntamiento. Raquel, auditorio también, pues es necesario recapitular un poco cómo comenzó esta idea del Ayuntamiento de Guadalupe de contratar a la empresa Trash para que le prestara el servicio de recolección de basura. Recordamos primero que lanzaron un concurso de licitación en el que participaron dos empresas. El 22 de noviembre el Ayuntamiento falló en favor de Trash, recolección integral de residuos sólidos. El 2 de diciembre del año pasado se firmó el contrato en donde se estableció el arranque de operaciones el 2 de enero. Como se incumplió, porque no comenzó desde enero, tampoco la fecha de enero, que sería el 9 de enero, entonces ante el incumplimiento el Ayuntamiento le impuso una sanción correspondiente a lo que se establece en el contrato, que es una sanción por el 5% de la totalidad que ampara el contrato y hay que la multa que les aplicaron es 10.690.000 pesos que pagó ya la empresa Trash. Esto por una semana de incumplimiento. La empresa depositó también en garantía el 20% de la totalidad del monto que ampara el contrato. Le ha depositado al Ayuntamiento 5.827.000 pesos. Y ante el escenario de seguir aplicando multas, opta de acuerdo al propio contrato del Ayuntamiento, Raquel, pues comenzar con el proceso para recibir el contrato a la empresa Trash. Así que, independientemente de cuál sea, digamos, el desenlace, el Ayuntamiento ha cobrado ya 7.4 millones de pesos, más o menos. Es correcto, Raquel. El Ayuntamiento ha cobrado ya este recurso a la empresa porque, de acuerdo al contrato, la empresa ha incumplido y pues tiene que cumplir con lo que ampara las cláusulas de este contrato. De ahí que dijo hoy el alcalde, a la empresa le ha salido peor no cumplir que cumplir porque, o sea, el Ayuntamiento estaría desembolsando semanalmente, pagándole a la empresa 650.000 pesos por cada semana de servicio de recolección de basura. No ha incumplido la empresa, le ha salido más caro a la empresa que al Ayuntamiento. Y una cuestión importante que mencionabas ya por último, para dejarlo claro, entonces los trabajadores del Departamento de Limpia tienen garantizado el trabajo. Todavía están dentro del Ayuntamiento. Si la empresa empieza a operar, irán con la empresa los que así lo hayan decidido y si no, se quedarán en el Ayuntamiento. Está garantizado. Es justo lo que hoy manifestaba el alcalde, el alcalde, el alcalde de Spadilla, dice no hay problema con los trabajadores de servicio de recolección del INTE, que anunció con antelación serían despedidos y los que no eran sindicalizados pues serían o liquidados o pasarían a formar parte de la plantilla de la empresa Trash, recolección de inversiones sólidas. Como no está, no ha comenzado a operar, siguen trabajando dentro del servicio de Limpia, un servicio que afirmó el alcalde, pues está garantizado. Muy bien, pues muchas gracias por la información, Alonso, y seguiremos al pendiente. Buenas tardes. Gracias, Raquel. Muy buena tarde. Aprovecho al auditorio del punto. Gracias. Lo más importante. Y vámonos a hablar de temas de salud. Durante los días pasados, desde la Asociación Mexicana de Atención a Niños con Cáncer en Zacatecas, AMANC, se hizo una denuncia de cuál era la situación que estaban atravesando para poder comprar, adquirir los medicamentos para los tratamientos oncológicos de los pequeños que atienden dentro de esta asociación. Se había referido que no había el abasto completo para poder acceder al tratamiento en su totalidad y que había decenas de niños que se habían visto afectados por la falta de estos medicamentos. El secretario de Salud, Gilberto Breña Acantú, habló sobre este tema y lo negó. Dice que no hay desabasto de este tipo de medicinas. Mira, ha habido quejas de algunos punzocats, pero no puedes hablar de mala calidad. O sea, hay veces que los trabajadores quieren que me dé el punzocat marca arro y la tela adhesiva marca fulana. No se les puede dar por marca. O sea, cuando haces una licitación, licitas un producto, pides una serie de reglas acerca de la calidad. Si no llenan las reglas, no lo compras. Ahora, si lo compras y tiene mala calidad, necesitas un reporte y entonces cambiamos el producto. Pero si estamos hablando de 940 productos de material de curación, está revisando cada uno. Entonces, según los reportes que van dando los trabajadores, que son los que los utilizan, podemos decir, ahora hay gente que se acostumbra a utilizar una marca específica. Pues por marca no se puede surtir, definitivamente. Ahorita lo único que teníamos eran algunos punzocats, en algunas telas que no pegaban y cosas de esas, ¿verdad? Pero pues no se le puede dar gusto a toda la gente que se le dé específicamente. Que tú digas, yo quiero un micrófono marca fulana y si no, no puedo trabajar. Pues tampoco puede ser así. Entonces tendríamos que entender eso. Ahí escuchábamos al Secretario de Salud hablando de las acusaciones que había habido más bien en cuanto a la mala calidad de los insumos de curación, de los medicamentos, en cuanto al tema del cáncer infantil. Y ahora vamos a hablar sobre, también con el Secretario de Salud del Estado, de lo que le comento ahora, de la mala calidad de los insumos de curación. Esto había sido una acusación que se hizo después de que cambiaran los mecanismos de licitación y de compra de los medicamentos a nivel nacional. Dijo que no, es que se trate de material diferente. Eso ya me lo preguntaron el otro día y les dije que habíamos hecho un contrato con mezclas y que ahorita teníamos todo. Sí hay una escasez de algunos medicamentos a nivel nacional, pero eso no es un problema de Zacatecas. O sea, es un problema a nivel nacional, que había problema con metrosexate, vincristina, ciclosfosamida y algunos otros medicamentos. Aquí se ha estado dando el tratamiento a todos. Hubo un problema aparte de octubre, ¿verdad? Amán nos estuvo apoyando, trabajamos con ellos, se les dio el tratamiento y se les ha dado el tratamiento a todos los niños. Porque ella señalaba que ya no cuentan con tratamiento y que ya por parte de Guadalajara y Monterrey ya no tienen. Eso no es verdad. No se ha suspendido el tratamiento. El poder en tus manos. Vamos con más de sus denuncias. Se lo comentaba antes de ir a la primera pausa. La denuncia que nos llegó la semana pasada desde la comunidad del Cargadero, esto en el municipio de Jerez, sobre una tortillería en la que se estaba vendiendo el kilo de tortillas a 17 pesos. Se había incrementado este precio y consideran que de manera injustificada nos pusimos en contacto con las autoridades de Profeco. Y lo que le mencionaba antes del corte era la necesidad de ser precisos en muchas ocasiones, sobre todo en estas que tengan que ver con denuncias en contra de comercios. En un momento más nos pondremos en comunicación nuevamente con la persona que mandó la denuncia porque desde Profeco ya están levantando el acta de verificación correspondiente. ¿Qué es el acta de verificación? Es el papel que ellos tienen que mostrar cuando lleguen a la tortillería para darle certeza a la visita y que les dejen entrar a revisar cómo están operando y cuál es la situación que existe con los precios. Sin ese acta de verificación no tienen la posibilidad de ingresar al establecimiento. Dentro de este acta de verificación, ¿qué es lo que se necesita? Si usted quiere reportar algún comercio por cualquier irregularidad, no únicamente por precios o por incrementos en los precios, sino porque no tiene exhibidos los precios de los productos, porque creen que la báscula está mal calibrada, en el caso, por ejemplo, de puestos en mercados, es necesario tener los datos del local, la dirección exacta y el nombre de este local y también el nombre de la persona que denuncia. Este nombre no se va a hacer público, no se le va a decir a la persona denunciada o al comercio que se está reportando, únicamente es necesario para los pasos internos que tiene establecidos la Procuraduría Federal del Consumidor. Son los datos básicos que se requieren para ese acta de verificación que, como informan desde Profeco, es el papel que les da certeza jurídica con el que pueden entrar el personal de la Procuraduría al establecimiento y hacer la revisión que hacen en estas revisiones, por ejemplo, son verificar que se estén exhibiendo los precios, que las básculas estén bien calibradas y en este caso de la tortillería también lo que se revisará en el momento en el que acudan, que ya está confirmado, nada más tenemos que completar esos datos que le digo para poder tener el papel que les permite ingresar al establecimiento, van a preguntar el porqué del incremento y para justificar ese incremento se solicitan una serie de documentos como, por ejemplo, en el caso de la tortillería, el comprobante de la compra de gas que hace el establecimiento para ver si efectivamente ha habido o no un aumento en lo que ellos gastan por el gas y en ese caso justificar el aumento en el producto y si no, no se estaría justificando el aumento. Estos son los pasos que se siguen en el caso de la verificación a los comercios. En un momento más, si nos está escuchando la persona que hizo la denuncia, me pondré en contacto con ella para poder completar estos datos y ya, la Profeco acudirá en los próximos días, ya confirmado, a verificar esta tortillería. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más 3 con 18 minutos. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 El video. Adolfo Adolfo Bonilla. ¡Suscríbete! 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 El video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!